Madre, miras que el miércoles andaba en la misa de ceniza, madre. Ajá, madre, yo no tuve chance de ir, pero ¿qué? ¿Cómo estuvo? De ahí, más o menos, porque miras que cuando el padre me estaba poniendo la cruz, yo sentía como que me quemaba. Madre, es que esas son las barras, digamos. Madre, a mí me da miedo esa cosa, yo por eso prefiero no ir, digamos, porque después se le mete el diablo a uno. Sí, de hecho, madre, yo siento que deberían darles un titular de cómo hacer las cruces a los padres. Madre, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué les veo tan asustados? Es que la semana pasada andaba en la misa de ceniza y sentía que me quemaba, que el padre me hizo la cruz mal y eso me da miedo. Ah, sí, yo escuché que ahora no se le puede meter el diablo por esa vara. Ah, pero esas barras son puros mitos. Ahora hagamos una cosa, les voy a explicar los principales mitos de este tiempo de lectura y que está bien. Dije mitos, no micos. Daniel, ¿qué está haciendo? No se puede, Daniel, viene santo. Daniel, eso es peligroso. Unos momentos después. ¡No, Daniel, no! Madre, chile, ¿eso pasa? Ay, no, le acabo de decir que son unos micos. Digo, mitos. Ah, madre, jefe, qué dicho. No, sigamos con el siguiente mito. Sí, oíge. Madre, no, 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 no. Hoy es viernes, no le puede comer carne. Ya viene el infierno. ¿Eso es en serio? Bueno, en realidad, si usted se lo olvida, no va a pasar eso. Pero la iglesia sí nos pide a las personas de mayo de 14 años para los teneeros de carne de las religiones de Corea. Esto para recordar a la pasión de Jesús. Madre, ¿pero qué están haciendo? Están haciendo el Mannequin Challenge. ¿Eso fue hace como dos años? No, es que no nos podemos mover. Bueno, ¿por qué? Porque es viernes y tenemos que estar felicitos llorando. Madre, ¿eso es un mito? ¿Quién dice? Me va a decir que eso sí es cierto. No, nada que ver. O sea, la iglesia nos pide reflexionar y todo eso, pero no hay que quedarnos así, felicitos. Es muy exagerado. Pero entonces no entiendo, ¿eso que el Padre hace, la cruz mal, son mitos entonces? O sea, lo que la iglesia nos está pidiendo en este tiempo de reflexión es prepararnos para la pasión de Cristo. Nada más, tampoco es que nos vemos en la pasión de los años. Ah, madre, ya está todo su estado. Gracias por ver el primer video de esta nueva temporada. Pueden suscribirse aquí abajo. Y si quieren ver los videos de la anterior temporada, lo pueden hacer acá.